Para la familia de Diego Felipe Becerra, en este caso se hizo justicia. La sentencia la estábamos esperando cinco años y es un alivio desde el punto de vista que se hace justicia por parte de la parte penal. Reiteraron que esto fue un falso positivo de las autoridades. Se presentó a Diego Felipe como un delincuente, simplemente para favorecer el homicidio de Diego. El expatrullero Wilmer Alarcón no asistió a la audiencia, pese a que el pasado jueves 18 de agosto recuperó la libertad por vencimiento de términos. Realmente es preocupante, no sabemos si va a huir de la justicia. Sobre el fallo de la Procuraduría que absolvió a tres oficiales de la policía pero destituyó a tres del nivel ejecutivo, anunciaron acciones jurídicas. Denunciar al procurador delegado ante la policía, vamos a contutelar esa decisión y vamos a demandar a la Procuraduría ante instancias internacionales. Los años de cárcel que deberá pagar Wilmer Alarcón se conocerán el próximo 27 de octubre. Mi hijo cometió un error y como tal pues si hay que pagar, él debe pagar, pero lo que yo pido es que le den la oportunidad y que se defienda. Por este caso hay otro proceso alterno por la adulteración de la escena del crimen. Allí hay 12 personas involucradas, entre ellas altos oficiales de la policía. Allí hay 12 personas involucradas, entre ellas altos oficiales de la policía.